Repelentes tenés en spray, en crema, en aerosol, y bueno, hay una marca muy conocida que es la que más se vende, y después hay otras opciones un poco más económicas. Hay unos repelentes que vienen extra duración, que se identifica porque son envases verdes, esos duran más que los otros más, que los comunes, son más fuertes. El que más se vende es el aerosol, es más práctico para ponérselo, y en precio vale igual que las cremas, valen todos más o menos lo mismo. Después tienen los repelentes que son para niños, que son más suaves, y los que tienen citronela, que son para bebés, que vienen también en spray y vienen en crema. Esos son un poco más suaves, bueno, porque son para los niños o bebés. ¿Cada cuánto se recomienda la aplicación del repelente? Tres veces por día, cuatro veces, depende la cantidad de mosquitos que haya, pero bueno, no hay que abusar tampoco porque son tóxicos también, en el abuso son tóxicos. Y si hablamos de precios, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el rango de los precios? ¿Se condice con el formato? Digo, crema, repelente. ¿Qué? Valen entre 2.500 y 10.000 pesos, depende el tamaño, y bueno, si es en crema, en aerosol, si es extra fuerte o en común, el repelente generalmente para bebés es un poco más caro, pero bueno, el rango es entre 2.500 y 10.000 los más caros. En general, un repelente en aerosol, el común, vale algo de 3.000, ahora no lo tengo bien presente, pero 3.300 más o menos, alrededor de los 3.000 pesos, eso es lo que más o menos paga la gente.